La vid y los sabermientos Y mi padre es el viñador Todo sarmiento que estando en mí no lleva fruto lo quita Pero todo sarmiento que lleva fruto lo limpia para que lleve todavía más fruto Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que yo os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Así como el sarmiento no puede por sí mismo llevar fruto Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos Quien permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto Porque separados de mí no podéis hacer nada Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como los sarmientos y se seca Después los recogen y los echan al fuego y se queman Si vosotros permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Todo lo que queráis, pedidlo y lo tendréis En esto es glorificado mi Padre Que llevéis mucho fruto y seréis discípulos míos Texto riquísimo Si no hubiera muchos otros Vamos a procurar no hacer esta lección demasiado larga Bien, vamos a leer este texto Y hacer la lección de esto que nos propone la Iglesia con este Evangelio Yo soy la vid verdadera Empecemos con esta primera frase Recuérdense de aquello que hablamos en la lección divina anterior Cuando dijimos que lo verdadero es aquel que tiene todas las propiedades Que hacen que el nombre corresponda completamente a aquello Entonces dijo, tengo un café verdadero Es porque no le falta nada para hacer café O un buen café o un verdadero café Entonces, cuando el Señor dice que Él es la vid verdadera Significa que Él está pensando que la vid que nosotros conocemos ¿Qué es la vid? La vid es la planta, digamos así En la que se crecen las uvas La planta que produce uvas Entonces, que aquello no es la vid verdadera Él es la vid verdadera Esto es muy importante lo que está diciendo el Señor Muy importante porque está diciendo que la vid que nosotros conocemos La vid material, la vid física, la vid planta La vid planta es solamente una imagen de Él ¿Cómo puede ser esto? Y esto puede ser así porque cuando toda la creación Toda la creación está puesta allí como un libro Para que nosotros en ella podamos leer lo que está en la mente de Dios Porque fíjense ustedes Cuando Dios crea las cosas Él no toma ejemplos o modelos de otros lugares Fíjense, porque fuera de Dios no había nada Antes de que las cosas fueran creadas Solo estaba Dios consigo mismo Entonces, ¿de dónde Él quita las formas sustanciales Para poder formar las sustancias, los individuos De su mente? Es lo que Él tiene en su mente En su mente está aquello Entonces, todo lo que Dios conoce No es que la creación sea todo Solamente la creación sea lo que Dios tiene en su mente Cuidado con eso Porque eso pondría la creación a la altura de Dios Sino que la mente de Dios es omnipotente e infinita No tiene límites Pero la creación ha sido hecha Según lo que Dios quiso Lo que Dios pensó Y entonces, en cada uno de los seres Dios puso algo para que nosotros podamos En ello entender alguna cosa Entonces, fíjense como Todo lo que simboliza el sol ¿Por qué el sol simboliza tantas cosas? Simboliza vida Simboliza dominio Simboliza claridad Porque esas cosas existen ciertamente Y lo que es el sol Tiene relación con aquellas ideas Con aquellas verdades Lo mismo pasa con el león Entonces decimos El león es el rey de la selva Y puede que no sea el rey propiamente En el sentido de que él no domina Ni siquiera sabe que existe O sea, un león no sabe que existe Menos que es el rey de la selva Pero tiene algunas propiedades Que lo hacen Que lo hacen parecido a un rey Dios puso esas propiedades en ese animal Dios puso esas propiedades en ese animal De tal modo que nosotros podamos leer En el libro de la naturaleza Porque hay dos libros que hemos de conocer El libro de las escrituras Y el libro de la naturaleza De tal modo que nosotros pudiéramos leer en la naturaleza Lo que Dios puso en ella Entonces Cuando Dios creó la vid Cuando Dios creó la vid La planta en la que se producen Las uvas Entonces Él estaba pensando en su Hijo Jesús En Jesucristo Como fuente de la gracia Como fuente de la vida divina Para nosotros Eso es lo que estaba pensando Dios Claro No es que Nosotros tengamos que pensar Solamente en la vid Para poder entender La vida de la gracia Pero Tiene muchos elementos Que nos ayudan a poder comprender Qué es La unión con Dios Y en qué sentido Jesucristo estaba queriendo Que nosotros Estemos unidos con Él Unidos a Él Bien Entonces Entonces Él Continúa diciendo el Señor Yo soy la vid verdadera Y mi Padre es el viñador Todo sarmiento Que estando en mí No lleva fruto Lo quita Pero todo sarmiento Que lleva fruto Lo limpia Les explico las partes De la vid Raíz Tronco El tronco es Marrón Y retorcido Parece seco Pero en realidad tiene vida Cristo parece muerto Pero en realidad está vivo Después del tronco Salen las ramas O brazos Después En el brazo Puede A veces queda un pequeño tallito Que es de la poda Del año anterior Que se llama Pulgar O pitón Y De este pulgar O pitón Puede crecer Lo que se llama Una vara Puede crecer una vara Y esa vara Es el racimo Y en la vara Hay diversas cosas Está El pitón o pulgar Es cuando la vara Es cortita Y el racimo En cambio Es cuando la vara Es más larga El tema es que En la vara Es donde crecen Todas las cosas Ahí están las hojas Ahí están las yemas Ahí está El zarcillo Ahí está el racimo Propiamente Ahí están las uvas Cuando termina La vendimia Cuando 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 se recogen Todas las uvas Y entonces queda todo aquello Caen las hojas Entonces se cortan las varas Y se deja solamente Una vara cortita Llamada pulgar Y a partir de allí Crece otra vez Para el siguiente año Así funciona la cosa Entonces el racimo Es esa vara En la que crecen las hojas Y los Perdón El sarmiento El sarmiento Es la vara larga En la que crecen las hojas Y los racimos Entonces en un sarmiento Pueden crecer Varios racimos Pueden crecer Varios racimos Bien Entonces Dice que El sarmiento El sarmiento Que no lleva fruto Lo quita ¿Por qué eso? Porque hay que quitar El sarmiento La vara que no lleva fruto Porque Porque En ese sarmiento Crecen igual Hojas Pero si no lleva fruto Está utilizando Sabia En vano Está utilizando Está gastando Sabia en vano No le sirve No le sirve Para la producción Entonces Se debilitan Las uvas Y hay problemas Con la producción De las uvas Entonces Hay que cortar El sarmiento La vara Que no produzca Que no produzca Frutos En cambio Todo sarmiento Que lleva fruto Lo limpia Quitándole Todos los excedentes Limpiando Para que pueda Para que los El racimo de uvas Pueda cargarse mejor ¿Sí? Para que la savia No quede distribuida Entre demasiados racimos Entonces Hay que limpiarla De tal modo Que tenga solamente Lo que sea Necesario Y útil Para que el sarmiento Pueda producir Fruto Entonces Todo sarmiento Que lleve fruto Lo limpia Para que lleve Todavía más fruto Para que el fruto Se cargue Para que el fruto Sea mejor Entonces El sarmiento Que estando en mí La vara Que estando En el En el tronco ¿Sí? O en el brazo No en el tronco Pero en el tronco Salen brazos ¿Sí? Y de estos Que pueden ser Varios brazos Y en los brazos Es de donde Crecen Los sarmientos Entonces El sarmiento Que estando en mí No lleva fruto Lo quita O sea que Podría estar un sarmiento Podría estar Una persona Unida a Cristo Y no llevar fruto Sí Podría estar Una persona Unida a Jesucristo Y no llevar fruto No olvidemos La multitud La multitud De Bautizados Que no producen fruto Ya entraremos A ver Que son esos frutos Entonces La multitud De bautizados Que no producen frutos Es incontable Y recebemos Y pidamos Para que nosotros No estemos En esa multitud Incontable Pero el sarmiento Que lleva fruto Que está unido Que está unido A Cristo Y lleva fruto Entonces Debe ser limpiado El sarmiento Para que lleve Todavía más fruto ¿Y qué significa La limpieza? Significa Poda Todo cristiano Conoce Qué significa Ser podado O sea Conocemos Esa figura Esa imagen Que solemos Utilizar Y decimos Tenemos que ser podados Estamos siendo podados Por el Señor Nos está limpiando Entonces la poda Tiene Alguna razón De dolor Porque deben ser Arrancadas hojas Sarcillos Parte Yemas Que no pueden producir Hay que podar Todo aquello Que esté molestando Para que el fruto Se cargue mejor Para que Aquellos frutos Sean capaces De producir vino Para que el fruto Sea capaz De producir vino Para que el racimo Tenga uvas Suficientemente cargadas Como para que Aquello produzca El vino Que debe ser producido Esa cuestión Del vino Que se produce Con las uvas Eso es lo que nos da A nosotros La indicación De en qué consiste Estos frutos Vosotros Estáis ya limpios Gracias a la palabra Que yo os he hablado Entonces Permaneced en mí Yo en vosotros Vosotros Estáis ya limpios Si es en el contexto De los sarmientos El sarmiento Que lleva fruto Debe ser limpiado Y vosotros Estáis ya limpios Gracias a la palabra Que yo os he dado O sea que La palabra de Dios También puede limpiar Limpia la palabra de Dios ¿De qué modo limpia La palabra de Dios? ¿De qué modo limpia La palabra de Dios? Recordemos la conversación Entre Jesús y Pedro ¿Cómo tú me lavarás los pies? No, no Pedro Si yo no te lavo los pies No puedes participar conmigo Entonces láveme todo Todo Las manos La cabeza Todo No Ya estáis limpios Por la palabra Que yo les he hablado Ya estás limpios ¿Sí? Entonces La escucha De la palabra de Dios El La voluntad De cumplir De poner Por voluntad La palabra de Dios Esa Eso nos limpia A nosotros Nos limpia Nosotros pensamos Probablemente En una mente En una mente católica Uno puede pensar Que solamente puede ser Purificado O puede ser Limpiado Gracias a la Gracias a la penitencia Entonces La mortificación Y la penitencia Es lo que Nos limpiaría De nuestros pecados Nos purificaría Pero 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 ¿En qué consiste La purificación O la penitencia? La penitencia Lo que hace ¿Cuál es su Que produce? Lo que la penitencia Produce Es un giro En nosotros Hace que nosotros Dejemos El mundo Y miremos A Dios ¿Por qué la palabra Puede limpiarnos A nosotros? ¿Por qué dice el Señor Vosotros ya estáis Ya limpios Gracias a la palabra Que yo Os he hablado? ¿Por qué la palabra De Dios Lo que hace En nosotros Recibida No como Judas Que también escuchó La palabra de Dios Y no la recibió Recibida Acogida Querida Amada Lo que produce En nosotros Es un cambio De vida Que es justamente El objetivo De la penitencia El objetivo De la penitencia No es simplemente Que suframos Hay que sufrir Porque sí Sino que Quiere que nosotros Giremos Y dejemos De mirar Al mundo Para mirar A Dios Entonces la palabra De Dios Lo que produce En nosotros Es Que recibida Y acogida Que nosotros Miremos A Dios ¿Sí? Y eso es lo que Hace que produzcamos Fruto Todavía queda aquí Algo que No lo estamos Entendiendo Hasta que expliquemos ¿Qué es el fruto? Vosotros Estás ya limpios Gracias a la palabra Que yo os he hablado O sea Están purificados Se quitó Los excedentes Entonces pueden Cargar los racimos Para que se produzcan Buenas uvas Para que se produzca Un buen vino Permaneced en mí Y yo en vosotros Estén unidos a mí Que el sarmiento Este unido al tronco Así como el sarmiento No puede por sí mismo Llevar fruto Si el sarmiento Queda desconectado Del tronco Entonces no puede Llevar fruto Si no permanece En la vid Así tampoco Vosotros Si no permanecéis En mí Vosotros no podéis Producir frutos Si no permanecéis En mí La vara sola No puede Producir fruto La vara Arrancada Del tronco Se seca Que es lo que A continuación dice Yo soy la vid Vosotros los sarmientos Quien permanece en mí Y yo en él Lleva mucho fruto Porque separados de mí No podéis hacer nada La vara Separada del tronco No puede Producir Ningún fruto Ningún fruto Si Y esto que parece Tan obvio Y tan simple Sin embargo Es poco meditado Por nosotros Y es poco meditado Y es Menos meditado Aún Por quienes Deberían meditarlo Que es Por aquellos Por los apóstoles Por los que hacen Apostolados En la iglesia Por los que hacen Apostolados En la iglesia Quiero decir Aquí Lo que me viene A la mente Siempre me viene A la mente Esto No puedo olvidar Aquel muchacho Coordinador De pastoral De juventud A quien le pregunté Hacía cuánto tiempo Que no se confesaba Y me respondió Dos años Dos o tres años Que no se confesaba Y era Todo el tiempo En que él era Coordinador De pastoral De juventud Y no puedo Dejar de pensar En él Siempre que Sucede esto Siempre que Vuelvo a leer Vuelvo a este pasaje O en otros pasajes Donde el Señor Nos llama A estar unidos A él No puedo Dejar de pensar En él Yo soy La vid Vosotros los armientos Quien permanece en mí Yo en él Lleva mucho fruto Porque separados De mí No podéis hacer Nada Pero él Pretendía Evangelizar a sus jóvenes A los jóvenes De su pastoral parroquial Sin estar unido A Cristo O no entendía Qué era estar unido A Cristo O simplemente No entendía Que él tenía Que producir frutos Y que ese fruto No se puede producir Si no está uno Unido a Jesucristo ¿Cómo uno puede servir A Jesucristo Sin estar unido A Jesucristo? Nosotros somos Como el sarmiento Como aquella vara Que nace Del tronco Sin estar unidos Al tronco No podemos Producir frutos Podríamos nosotros También estar unidos Al tronco Sin producir frutos Entonces el tema Es el fruto El tema Es el fruto Dios quiere Los frutos El viñador Es Dios El Padre Es el que quiere Los frutos ¿Qué es el fruto? Entonces Si alguno No permanece en mí Es arrojado fuera Como los sarmientos Y se seca Se corta Y Se arroja fuera Se seca Una vez que se seque Se recoge Y se echa al fuego Y se quema Entonces Si no produce fruto Se arranca del tronco Se deja que se seque primero Se lo prepara Para el fuego Y eso explica Porque muchas veces Aquellos que no se convierten Al que no se convierte Sucede Esto a veces Y La escritura Si nos lo dice También Y la experiencia pastoral Nos muestra eso Que es posible El que no se convierte El que no Escucha La voz de Dios Que le llama La conversión Dios a veces Le deja Que continúe En su pecado Y que profundice Cada vez más En su pecado No es No es Incomún Que haya gente Que muera En el pecado Y Tampoco No podemos decir Que no haya gente Que se condena Eso es simplemente Nosotros no podemos Afirmar Semejante cosa Es más Lo que si podemos afirmar Es que Si hay gente Que se condena Y Que no produciendo Los frutos Que deberían Producir Fueron cortados Del racimo Del tronco Fueron Sarmientos Cortados Del tronco Y Se los dejó Que se seque Preparándolos Para el fuego Y finalmente Después Fueron arrojados Al fuego Entonces Parece una imagen Muy dura Pero No es que Aquellos Sarmientos Les haya faltado Sabia Les haya faltado Oportunidad Para producir Fruto Es cierto Que en una vid La vid planta No es el Sarmiento El que elige Producir fruto O no Es una cuestión Genética Y que se yo Lo que uno quiera Pero Nosotros Si podemos Elegir Producir fruto Si estamos unidos A Jesucristo Cristo nos pasa Su sabia Nos pasa Su gracia Nos da A nosotros Fuerza Y alimento Y que alimento Nos da Y nos da El alimento De la Eucaristía Justamente Esa En cierto modo En cierto modo La vid La vid Perdón El fruto La uva Es como una imagen De la sabia Porque Lo que carga El racimo Lo que carga Las uvas No es otra cosa Que la sabia Que Sale Del tronco Que viene por el tronco Y que es cargado En En la uva Para producir vino De que nos alimentamos Nosotros Nos alimentamos De la Eucaristía La Eucaristía Es la sabia Que Nos alimenta A nosotros Porque esa es la Esa es la función De la Eucaristía La Eucaristía Lo que el alimento Corporal Es para el cuerpo Lo que el alimento Material es para el cuerpo Es la Eucaristía Para el alma Para la vida Del espíritu Nos alimenta Repara nuestras fuerzas Nos da energía Para poder continuar Eso es la Eucaristía Entonces La sabia Que se nos da A nosotros Es para producir Un fruto Que es parecido A la sabia Que es parecido A la sabia Entonces La sabia Que es Que es la Que es como Es como la sangre Es la vida Que corre Por aquel tronco Y aquellas ramas De la vid Es la que se carga Propiamente En la uva Se dan cuenta Que es como Si fuese Que el El sarmiento Es un medio Es un canal Por el que pasa Por el que pasa La sabia Es un medio Por el que pasa La sabia Para que Se produzca algo Parecido A la sabia Otra vez Cristo nos alimenta A nosotros Con la Eucaristía Con el pan Y el vino Con su cuerpo Sangre Alma Y divinidad Para que nosotros Produzcamos Frutos parecidos A eso El derrama Su sangre Y se sacrifica Por nosotros Para que nosotros Hagamos otro tanto Pero no al modo Humano Sino al modo Divino No al modo Humano Sino al modo Divino De tal modo Que esos frutos Que nosotros Produzcamos Sean parecidos A aquello De lo cual Nosotros Nos alimentamos Así que entonces Queda claro Que el fruto No puede ser Distinto De la sabia Y el fruto Así es Por eso Se suele decir Para simplificar La cuestión Que el fruto No son obras No son obras El fruto El fruto no es Una iglesia nueva No es un edificio Donde se Se va a abrir Un colegio No es La cantidad De alimentos Que damos A los pobres Lo que quieran Un orfanato Un hospital El fruto El fruto La santidad Porque solamente La santidad Nos hace parecidos A Jesucristo Nos hace parecidos A Dios Solo Dios Es santo Y entonces La santidad De los hombres Es una participación De la santidad De Dios Ese es el fruto Propiamente Que Dios quiere De nosotros Entonces Cuando se abre Un hospital Cuando se abre Un orfanato Cuando se abre Un colegio Cuando se construye Una iglesia Lo que se procura Con todas estas cosas Es que Se Se fomente La santidad Que la gente Cree en Jesucristo Y que no solamente Cree en Jesucristo Porque creer en Jesucristo Digamos así Si Jesucristo existió Y tengo fe en él Y punto Es como ser un sarmiento Pero no producir frutos Todavía El fruto es la santidad El fruto es La santidad No podemos pensar En otro fruto Y mientras Mientras no haya Santidad Mientras no haya Deseo de santidad Mientras no se promueva La santidad Entre los fieles No hay frutos Es un Sarmiento Que está unido A la vid Y no produce fruto Pero todavía más ¿Por qué digo santidad? Porque en el sarmiento Crece el racimo En el que se Cargan las uvas Que luego se recogen Para producir el vino ¿Qué es el vino? Sino una imagen De la santidad ¿Por qué digo eso? No solamente Porque Jesucristo Utilizó el vino Para con ello Para con ello Hacer Significar su sangre No representar Sino significar su sangre Usó el pan Y el vino Para significar Su cuerpo Y su sangre Pero en el pan Y el vino Están presentes Todo entero Jesucristo Con su cuerpo Sangre Alma y divinidad Pero el vino En especial Representa La santidad ¿Por qué representa La santidad El vino? ¿Por qué representa La santidad? Miren El vino Representa la santidad Porque Si pensamos nosotros En lo que dice La escritura acerca del vino Que el vino Alegra el corazón ¿Sí? Y en cierto modo El vino es Como Es una bebida Que Nos Eleva sobre nosotros Fíjense No solamente Que nos eleva Al tomar el vino Sino Todo el proceso Tradicional De preparación Del vino Es un proceso Que requiere De Un cierto Grado de civilización ¿Sí? No es Tomar Un fruto Y ya está La uva Ciertamente Es deliciosa Es rica Es lo que quieran ¿No? Pero fíjense Todo el proceso Todo el proceso técnico Que Debe pasar Para poder Producirse El vino ¿Sí? El vino Ha sido Bueno Hay artistas Que han dicho Así que El vino Es la única obra De arte Que puede Beberse Es la única obra De arte Que puede Beberse Está presente En la En la humanidad Desde siempre Y entonces El vino Siempre está En la fiesta De los hombres La comida Puede variar Digamos así Pero Tradicionalmente Antiguamente El vino Es En los días penitenciales Se toma Se bebe agua Pero El vino Se bebe En las fiestas ¿Sí? Y ¿Qué es Una fiesta? Si no Una especie Que es La celebración De nuestra amistad Entonces Se celebra Con los amigos Se celebra La unión Con ellos Cuando quiero Celebrar algo Cuando quiero Alegrarme Uno con mis amigos Y entonces Lo que hago es Beber vino Con ellos ¿Sí? Entonces Con esto Yo no estoy diciendo Por supuesto No estoy diciendo Que hay que emborracharse Obviamente Entonces Evitemos La La actitud Mononeuronal De pensar Que Tomar vino Entonces ya es Directamente Emborracharse No Estoy diciendo Que Tradicionalmente Lo que hacemos Lo que hacen los hombres Es Juntarse A celebrar algo Celebrar Entonces Con sus amigos Y entonces Beben vino ¿Sí? Y el vino Ciertamente Emborracha Porque Nos quiere decir Con eso El Señor Que Esa alegría No es una alegría Que nosotros Podamos Disfrutarla En este mundo De forma Inmoderada Hay límites Con eso Entonces Sin embargo Los hombres Se exceden Y ciertamente Beber vino No es pecado Sino Emborracharse Lo cual Podríamos decir Que el pecado Está En querer En querer Alcanzar Aquella Aquel Salirse De uno Mismo Ya en este Mundo Por medios Materiales Pero el vino Nos hace Saborear En cierto Modo No Por los Efectos Del alcohol En 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 el Cuerpo Sino Sobre todo Por su Belleza Por Por su Por su Equilibrio Por sus Colores Por su Delicadeza Por sus Tonos Por el sabor Finalmente Nos permite A nosotros Saborear Realmente Una cosa Que no está Propiamente En la naturaleza Sino que Es Tomada Una cosa Que está Tomada De la naturaleza Y es Transformada Si Para en esa Obra de arte Que es Un buen vino También puede ser Una Puede ser una Cosa horrible Que hay vinos Pésimos Pero Un buen vino Un verdadero Vino Es Realmente Una obra De arte En ese Sentido El vino Es Como la Santidad Si El vino Es como La Santidad Entonces Claro No lo No lo Vamos a Entender Muy bien Todo esto Que estoy Diciendo Si Lo único Que tomamos Nosotros Es No voy A decir La marca De los Vinos Aquí Pero estos Vinos En cartón Por ejemplo Entonces Es difícil Entender Toda Esta Analogía Pero si Alguna Vez Y les Recomiendo Que Dejen Los vinos En cartón O Los vinos Estos Vinos Baratos Y dulces Que son Como Jugos Para niños Esos No son Vinos Buenos En lata Hay vino En lata También Dios Mío Que mal Estamos Vino En lata Si Alguien Me trae Un vino En lata Aquí Lo expulso De mi Presencia Busquen Un buen Vino Aunque Cueste Caro Que no Cuestan Tanto Tampoco Aunque Aunque costara caro Bien vale Un buen Vino Porque eso Y además Nos eleva A otros niveles Nos eleva A otros niveles Muchas veces Nuestra falta de capacidad Para entender La Sagrada Escritura Es porque Somos muy Incivilizados En el sentido Más amplio Y religioso De la De la cultura Y de la civilización Entonces Aquí tenemos Nosotros Esto El El fruto De la uva Es el vino El fruto De la uva Es el vino Y el vino De cierto modo Se parece Con la santidad Por eso Jesucristo Eligió El vino Para significar Su sangre Entonces Para terminar Esta parte La lección Quien permanece En mí Yo en él Lleva mucho fruto Porque separados De mí No podéis hacer Nada No podemos Hacer nada Sin separados De Jesucristo No podemos Producir frutos De santidad Que es el único Fruto que realmente Cuenta aquí Si alguno No permanece En mí Arrojado fuera Como los sarmientos Y se seca Y después lo recogen Lo echan al fuego Y se queman Sin frutos De santidad Entonces Nosotros estamos Condenados Podemos ser Condenados Si vosotros Permanecéis en mí Mis palabras Permanecen en vosotros Todo lo que queráis Pedidlo O sea Si mi sabia Permanece en vosotros Si mi sabia Les alimenta Si mi sabia Mis palabras Mi enseñanza La gracia Permanecen ustedes Entonces todo lo que Pidáis al Padre Él les concederá Y en esto Es glorificado Mi Padre Que llevéis mucho fruto O sea Que mis palabras Permanezcan en vosotros Y todo lo que queráis Pedidlo Y lo tendréis Todo lo que queráis Pedidlo Y lo tendréis Glorifica al Padre Que nosotros Pidamos al Padre Algo Y Él nos conceda Claro que glorifica Que todo lo que pidamos Al Padre Él nos concede Pero Para que nos conceda Nosotros tenemos que Estar unidos Al Padre Unidos a la vid Tenemos que estar Unidos a la vid Entonces el Padre Es como el viñador ¿Qué es lo que le glorifica? ¿Qué es lo que enriquece Al viñador? Lo que enriquece Al viñador Es que La vara O sea El sarmiento Produzca fruto Porque el fruto Que produce el sarmiento Eso es lo que Realmente le Enriquece al viñador Entonces Al Padre Le enriquece Que el sarmiento Produzca uvas Entonces Pero el sarmiento Unido Al tronco Lo único que puede producir Es uva Y lo único que le va a pedir Al Padre Es producir uvas O sea Producir santidad Por eso dice San Agustín Ama y haz lo que quieras Ama y haz lo que quieras Porque el que ama a Dios Y al prójimo No puede querer otra cosa Que lo que Cristo quiso No puede querer otra cosa Que lo que Cristo quiso Hasta aquí La lección de este texto Bien Vamos a meditar ahora El texto que Estuvimos leyendo En la primera parte De nuestra lección Muy bien Aparentemente Podría ser fácil Meditar este texto Veamos Si así es Podríamos decir Que esto está hecho Directamente Para los apóstoles Pero si tomamos Los frutos El fruto que espera Dios de nosotros Como frutos De santidad Entonces ampliamos La cuestión Ya no se trata solamente De los apóstoles De la gente que hace Apostolado De la gente que trabaja En la iglesia A propósito Dicho sea de paso Dicho sea de paso Digamos Vamos a hacer Una Un comentario De ese tema Aquí en Paraguay Yo no sé Si en otras partes Sucede lo mismo La gente suele decir Ah vos trabajaste En la iglesia Ah fulanito Trabaja en la iglesia Y como fulano Va a decir eso Si él trabaja en la iglesia Trabajar en la iglesia Entonces La idea del cristiano Del cristianismo Devoto Una persona Comprometida Con su fe Es la persona Que trabaja En la iglesia Ese no es solamente Un defecto Responsabilidad De los laicos Que pueden Que entiendan El compromiso Con la fe De un modo Un poco De un modo parcial También es problema De algunos curas Los sacerdotes A veces piensan Que un cristiano Comprometido En su parroquia Comprometido Con su fe Que vive en su parroquia Es un cristiano Que trabaja En la parroquia Entonces Uno piensa En el grupo juvenil Como Los empleados Gratis Limpieza gratis Arreglos gratis Etcétera No quiero decir Con esto Que Lo ideal Es que Nadie haga Ningún servicio En la parroquia En la capilla En la iglesia Y que Simplemente No sé Encargamos a otras personas Pero no yo No estoy diciendo eso Siempre tengo que hacer Estas salvedades Es increíble Tengo que hacer siempre esto Que siempre que diga que Algo no es así Tengo que también decir Que lo contrario Extremo Tampoco es El tema Es que Hemos perdido En cierto modo Hemos perdido En cierto modo La finalidad De la iglesia Hemos perdido En cierto modo La finalidad De la iglesia Y eso es lo que Preocupa un poco Ese es el mal Que es necesario Combatir La finalidad De la iglesia Es la salvación De los hombres Y la salvación De los hombres Salvar algo Salvar algo No es solamente O sea No tiene que implicar Simplemente Salvarlo en el último Momento Como quien Estuvo a punto De ahogarse Y lo sacaste La salvación Consiste en que Algo Cumpla Siga cumpliendo Con su fin Que se Salve del fuego Que se salve De la perdición Y que siga cumpliendo Con su fin Pero el cumplimiento De nuestro fin En el caso De los hombres No es Nosotros no somos Como una silla Salvada De un incendio Una silla De madera Salvada De un incendio Cumple con su fin Simplemente Siendo una silla En la cual Podamos continuar Sentándonos En cambio El hombre No se trata Su salvación El fin Para el cual Ha sido creado No se trata Simplemente De que se salve Del infierno Sino que Alcance la perfección A la cual Ha sido llamado No solamente La perfección Según la naturaleza Sino también Su fin sobrenatural O sea que sea santo Entonces La santidad Está también Dentro de la salvación La iglesia Entonces Está La iglesia Con sus sacramentos Con sus enseñanzas Su doctrina Su liturgia Con 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 sus obras De caridad Lo que procura Es que los hombres Sean santos O sea Se salven Porque acuérdense También que Nadie verá A Dios Sin santidad Entonces La salvación Si una persona Se salva Por un pelito Y entonces Evita el infierno Por un pelito Pero va al purgatorio Es justamente Para que se purifique De tal modo Que entra al cielo Con santidad Porque nadie Verá a Dios Sin santidad Entonces Es necesario Que volvamos A recuperar La visión De la misión De la iglesia La misión De la iglesia Es hacer Que los hombres Vivan En santidad Que vivan Santos Que practiquen Una santidad De vida A través De la oración A través De la recepción Digna De los sacramentos A través Del ejercicio De la fe Cada día Con mayor Profundidad Eso es lo que La iglesia Debe buscar En la gente No que la gente Trabaje En la iglesia O si no Pasa Que mucha gente Es como El sarmiento Conectado A la rama Y que no produce Frutos Hay mucha gente Mucha gente En la iglesia Mucha gente No es poca Lamentablemente Debo decir No es poca Gente Mucha gente Que va a la iglesia Y no hace oración No se confiesa Ustedes no piensen No vayan a pensar Y si Si son gente Habituales De las comunidades Parroquiales Saben De lo que estoy hablando No piensen Que todos los Que son catequistas Salvo que el párroco Tenga Tome el toro Por las astas No es que Todos los catequistas Que están enseñando Religión Allí Se confiesan Frecuentemente Pasa muchas veces Pasa a veces Que el catequista Piensa Ah no sabes que Yo enseño luego Catequisis No hay problema No tengo ningún pecado ¿Entendés? Entonces Es como que El tipo está unido Es el sarmiento Unido a la rama Pero que No Procura Vivir una vida santa Por la oración Por la meditación Por la recepción Digna de los sacramentos Por Por todo lo que Por el cumplimiento De los mandamientos Básicamente Básicamente He conocido A un catequista Que estaba Hacía ya años Siendo catequista Y resulta Que vivía concubinado Entonces No, no, no No se trata De que El que vive Concubinado Debe ser excluido De la iglesia No ese es el punto La pregunta estaba ¿Qué estás haciendo vos Para poder resolver Ese problema? No es que solamente Los puros Yo no diría Alguno puede pensar Ah no vos Lo que vos estás diciendo Es que solamente Los puros Tienen que servir En la iglesia No, no estoy diciendo Que solamente Los puros Deben servir En la iglesia Lo que estoy diciendo Es que solamente Los que buscan La santidad Verdaderamente Deben tener Tareas apostólicas Propiamente Y que todos Los cristianos Deben ser llamados A buscar seriamente La santidad Y que la santidad No puede ser Simplemente una cosa Que nosotros Lo relacionemos Con el santo Al cual yo le pido Para tener un novio O una novia Un trabajo O pase un examen De la semana que viene Entonces No, la santidad Es El estado natural De los cristianos Es el estado natural No, pero no es El estado natural padre No, no es el estado normal Habitual de muchos cristianos No lo es Pero es el estado natural O sobrenatural Un cristiano Un bautizado Que va a misa Además Los domingos Que comulga Y que no es santo En cierto modo Es Un Es Es un Un ser defectuoso Porque no está haciendo Lo que tiene que ser He ahí su lucha He ahí su lucha Es un sarmiento Es un Es una vara Unida Al Al tronco Que no está produciendo fruto Y que hace el viñador Con esa vara unida Con ese sarmiento Unido al tronco Que no produce fruto Lo corta Lo termina cortando Estoy hablando solamente Del sarmiento Que no produce fruto Imagínense Usted es una vara Que simplemente No No es el sarmiento Que le sale Unas hojitas Y que simula Que tiene fruto Porque está Y les llaman Los viñadores Según lo que yo he visto Ustedes me dirán Estuve alguna vez En un viñedo No Nunca estuve en mi vida Tuve que estudiar Este tema Para poder explicarles Entonces Por lo que entendí Hay una La rama Que se llama El sarmiento Que Está Conectado Al tronco Y que no produce fruto Se llama Parece ser Chupón Pésimo nombre Por supuesto Y Porque está 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 chupando Allí La 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 Del tronco Entonces Habría que cortarla Entonces Ese sarmiento El sarmiento Que está unido Y Y tiene 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 rostro De cristiano Tiene cara De cristiano Tiene Alguna gente Incluso le canoniza Luego la persona Ahora Entonces He conocido Lamentablemente No tengo que decir He conocido a mucha gente No mucha Pero varios Que eran tenidos Por muy buenos Y santos Y resulta que No era así Y con esto Les quiero decir que Es mucho más frecuente De lo que nosotros pensamos El sarmiento Que está unido a Cristo Que no produce fruto Pero no Es para que nosotros Apuntemos con el dedo Y digamos A la gente A ver Aquel es como el sarmiento Que no produce fruto No No se trata de eso Les digo que he conocido Y les cuento Que he conocido No para Por otro motivo Sino para decirles Que si existen Existen los sarmientos Unidos Que no producen frutos Pero esto sirve Para que nosotros Nos examinemos Y pensemos En nosotros A ver si nosotros No somos sarmientos Unidos a Jesucristo Que no producimos frutos Cualquier bautizado Está Es un sarmiento Unido Al tronco Pero Debe producir Frutos de santidad Debe rezar Diariamente Debe recibir Sacramentos a tiempo Debe hacer Obras de caridad Debe hacer Obras de misericordia Debe conocer Su fe Según sus condiciones Debe cumplir Los mandamientos Debe producir Frutos de santidad No obras No son obras No es Tener una casa Para mis hijos Construir una iglesia Hacer grandes Obras materiales Todas esas cosas Acompañan Pero No sirven de nada Porque si no No sirven de nada En cuanto frutos Porque El El Porque el vino Que se produce Con el fruto de la vid El vino Que se produce Con el fruto de la vid Es Ese vino Es un símbolo De la santidad Ese vino Es un símbolo De la santidad No se puede Producir santidad Simplemente Con un hospital ¿Quién no conoce? ¿Quién no conoce? Hospitales Dirigidos Por Congregaciones religiosas Otrora Muy gloriosas Y en las cuales En España Hay varios Se practica el aborto Que son como Grandes empresas Porque Son congregaciones Decadentes Que tienen dos O tres religiosos Cuidando ese hospital Y entonces Ellos están Más bien En la parte administrativa Para Para atender Las cuestiones administrativas Ya no hay religiosos Que estén atendiendo Esos hospitales Y ahí se practica Aborto Se practica el aborto Se practica La anticoncepción Se aplica La anticoncepción La No recuerdo Cómo se llama ahora Esto El corte De la De la trompa No me acuerdo Acá Tampoco Tampoco mi asistente Se acuerda Nadie se acuerda Cómo se llamaba esto Ligadura 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 Sí Hospitales católicos Hospitales católicos ¿Quién no conoce? Colegios De religiosos Que donde Hay poquísimos religiosos Dos o tres Como mucho Donde Se enseñan Cosas contrarias A la moral cristiana Que organizan Fiestas Donde los alumnos De estos colegios católicos Organizan fiestas Fiestas donde La gente Ofende gravemente A Dios Entonces ¿De qué sirven Esas obras? Tal congregación Los padres de tal cosa Los religiosos De tal lugar Tienen tal colegio Pero si la gente No sirve Cuando mañana Caiga a fuego del cielo Y consuma Todo aquello ¿Qué va a quedar? Va a quedar Solamente El fruto Con el que se produce El vino El vino De la vida eterna El vino De la vida eterna El vino De los gozos Del reino De los cielos Solamente Solamente eso Todo lo demás Se pierde Por eso Hemos de ver Bien exactamente Qué es lo que Estamos buscando Y todos Tenemos que examinarnos En esto Todos Y me digo A mí mismo Soy súper Súper Hiperactivo Entonces Estoy pensando Siempre en otros proyectos A ver qué podemos hacer Y entonces También Me cuesta Continuamente Volver a Conectarme Yo como racimo Conectarme Al tronco Y Cuidar de Producir frutos No sea que pase El Padre Celestial El Padre Nuestro Señor Y vea que Este racimo Resulta que No tiene frutos Y entonces Termine cortándolo Para que se seque Y para que Finalmente Sea arrojado El fuego Recuerdo La anécdota De una mujer Que Me contaba Esto Era muy graciosa La mujer Muy graciosa Una mujer Muy simpática Y me decía Yo de mañana Cada vez que Porque se levantaba A las 4 de la mañana Hacer oración Y después Durante una hora Y después Hacía los deberes De su casa Y entonces Esta mujer Lo que hacía Decía que Cuando yo siento Mucho cansancio Y digo Que voy a levantarme Más tarde Entonces Recuerdo El que no está Unido a mí Mi padre Lo corta Y entonces Decían Ah Pepe Te verás Me levanto De un salto Ahí mismo Me levanto Y empiezo A hacer las cosas Y nos reíamos Todos Y si por ahí Ni eso me convence Entonces Pensaba Y luego Para que se seque Y se ha arrojado El fuego Y ahí si ya no hay caso Me levanto Y ya voy Entonces Como decía Repetía el texto En dos partes Y decía Primero El que no da fruto Mi padre lo corta Y si ni con eso Me convenzo Y para que se seque Y luego lo arroja El fuego Entonces ahí Me convenzo Y me levanto Y si ni con eso No me convenzo Ni no me levanto Entonces Más vale que Dios Tome cartas En el asunto Fue hace muchísimo tiempo Creo que fue hace Sí, fue hace más de 10 años Que escuché Y siempre Siempre vuelvo a recordar eso Entonces No se trata De trabajar Nosotros ¿Cuál es el trabajo Que debemos de hacer En la iglesia? El trabajo principal Mi querido hermano Mi querida hermana Que me estás escuchando Me estás viendo O me estás escuchando No sé Depende de donde estés Estés Teniendo la paciencia Para poder tomar Esta lección No se trata De hacer trabajos No se trata De hacer entonces Trabajos Realmente no se trata De eso Se trata de que Nos mantengamos Unidos A la rama Que nos dejemos Alimentar De su sabia Y produzcamos Frutos de santidad Produzcamos Frutos de santidad Entonces De eso se trata Fundamentalmente Entonces Si no podés Hacer apostolado No es Si no podés Hacer apostolado Porque no tenés tiempo Porque tenés hijos Porque tenés un marido De quien atender Porque sos pobre Y tenés que trabajar Mucho Etcétera O porque no encontrás Un movimiento Un grupo De la iglesia Con el cual te identifiques No hay problema Podés no participar En los movimientos Los movimientos Los grupos Las asociaciones Las obras materiales De la parroquia No son necesarias Para la salvación Sostener a la iglesia Sí Porque Yo no puedo Decir que La iglesia Necesito a la iglesia Para salvarme Y no sostengo A la iglesia El sostenimiento Es una obligación Es una obligación Sostenimiento Pero después Los apostolados Van a depender De lo que cada uno pueda De lo que no se te puede eximir De lo que no se te puede librar Es de dar frutos de santidad Está bien No vayas A ningún movimiento Pero si no rezas Todos los días Si no cumplís Los mandamientos Si no haces obras De amor al prójimo Si no amas A Dios Sobre todas las cosas Entonces Igual Te vas a condenar Como aquellas personas De la iglesia Que son tan argeles Y tan Tan mal educadas O tan ásperas A las cuales Soles apuntar Y decir Mira esa persona Viene a la iglesia Y es tan mala Como si no viniera Porque tanto ella Como vos Todos 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 Están llamados A dar frutos de santidad A producir Dulces frutos Para que de ellos Puedan Siendo pisados Por el sufrimiento Y el dolor Para que sean Ellos Entonces Aplastados Por los pies Del viñador Del lagarero Entonces De eso Pueda Sacarse la sangre De aquellas uvas Y entonces En la paciencia Del silencio Del tiempo De De fermentación Se pueda Aquello Quitar el El buen vino Que se va a servir En la mesa De las bodas Del cordero En el reino De los cielos Nuestro vino Debe ser El fruto Del cual Con el cual Se fabricará El vino Que se servirá En las mesas De las bodas Del cordero Imagínense Ustedes Que el rey A un hombre Que no estaba Con el vestido De fiesta A ese Lo expulsó Maniatado A las Tineblas Exteriores En las afueras De su castillo ¿Cuánto cuidado Tendrá ese rey Con el vino Con la comida Que preparó Con todo No quiere Uvas amargas No quiere Frutos Picados No permite Nada flaco Quiere que aquello Sea Verdaderamente Jugoso Por eso El Señor Dice Que nosotros Rendiremos Cuenta Hasta De las palabras Ociosas Que digamos Porque O se ama O no se ama O se ama O no se ama Es redundante Decirme Amas mucho O poco Da igual El amor Es mucho O no es amor Te amo Te amo Y Te amo Un poquitito No existe Te amo Un poquitito No existe Te amo Un poquitito Es odiarte Al otro tanto No te amo Tanto Es odiarte Un poco Y eso Ya no sería amor Entonces En el bien Basta un poquito De mal Para que aquello Se degrade Y entonces Lo que el Señor Quiere Lo que elige El Señor Para la mesa De las bodas De su hijo Es realmente Lo mejor Por eso Tiene que Por eso No puede Desperdiciar Su savia En sarmientos Que no producen Frutos Y por eso Tiene que Podar El sarmiento Que produce fruto Para que produzca Más fruto Para que sea Un mejor fruto Y para que ese fruto Sea digno Del vino Que se servirá En las bodas De su hijo Y entonces Podemos pensar Nosotros Realmente Que si nos ponemos A servir al Señor Con ayunos Y oraciones Con el apostolado Con la unión Con Dios Entonces Dios vendrá A nosotros Y nos podará Nos purificará Para que produzcamos Un mejor fruto Por eso No hay que Revelarse Contra La purificación Que Dios permita No hay que Revelarse Contra la purificación Que Dios permita No hay que Revelarse Contra el mundo Y cuesta Cuesta llegar A esa convicción Pero tengo que Decirlo aquí Aunque De todos los que Vean esta lección Haya tan Diversos niveles De comprensión Pero No hemos De rebelarnos Contra la purificación Que el Señor nos da Porque A la larga Todo aquello Es necesario Para que se produzca Mejores frutos Hay que dejarse Purificar ¿Sí? Hay que dejarse No significa Que uno se defienda De la injusticia Significa simplemente Que aunque uno Se defienda De la injusticia Uno igual Debe dejarse Purificar por Dios Uno debe dejarse Purificar por Dios Y entonces Producirá Mejores frutos Y ese fruto Podrá ser digno De estar El producto De ese fruto Ser digno De estar En la misa De las bodas Del cordero Y entonces Unidos al Padre Nosotros podremos Pedir Lo que queramos Porque entonces Ama y haz Lo que quieras Ama y haz Lo que quieras Porque el amor No hay nada Que una más Que el amor Porque el amor Justamente es unión El odio es separación Y el amor Es unión Sí Incluso los filósofos Antiguos Los presocráticos Veían eso Cuando querían hablar Unión de elementos Hablaban de amor Y cuando querían hablar De separación de elementos Hablaban de odio Entonces el amor Es unión Entonces es deseo De unión Es voluntad de unión Es unión Finalmente Entonces si Nosotros como sarmientos Estamos unidos Al tronco Amamos a Jesucristo Sí Entonces Evidentemente Solamente así Podremos nosotros Producir frutos Producir frutos De santidad Que es de los frutos De los cuales Estamos hablando Y en esto Es glorificado El Padre ¿Cómo podemos dar Gloria a Dios? No con obras Materiales Aunque estas Pueden acompañar Concomitantemente O sea Al lado Pueden acompañar Al lado Pero les puedo Decir una cosa Lo que da Gloria a Dios Es Ese Ese Esa Esa Señora Pobre Pobre Y miserable Que da Un pedazo De pan A Un Mendigo Que viene A su casa A pedir Algo de comer Eso Porque ella Está unida Si ella Está unida A Jesucristo Eso glorifica Mucho más Al Padre Que aquellos Grandes Hospitales De congregaciones Religiosas Que Donde ni siquiera Se les sirve Más A Jesucristo Ni 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 Se procura Que la gente Esté unida A Dios Y pongo eso Por ejemplo Porque Puede parecer Que por ser Un hospital Religioso Con eso Se da Gloria a Dios Y que son Grandes Obras No sirven De nada No sirven De nada No sirven Porque cuando Venga Cuando Cuando venga El fuego Del cielo Consumirá Todo aquello Solamente Lo que sea Como el fuego Y eso Solamente Eso no Podrá ser Consumido Y que son Que es el fuego Que no podrá ser Consumido Por el fuego No es otra cosa Que las obras Hechas con caridad Con amor Que las obras Hechas Con amor No se trata Entonces de lo material Se trata De la unión Con Jesucristo En esto es glorificado Mi Padre Que llevéis Mucho fruto Y si Que se lleve Mucho fruto Y entonces Seréis discípulos Míos Dice el Señor Porque el vino A dar fruto Y que fruto Era Fruto De santidad Fruto Que la gente Veía Y que la gente Estaba ávida De ir a consumir Ese fruto No era Una uva amarga No era una uva Inmadura Era una uva Cargada Jugosa Así era la caridad De Jesucristo Así era el amor De Jesucristo Al Padre Y así era el amor De Jesucristo A los hombres Entonces Se produce mucho fruto Y todos vienen A querer alimentarse De ese fruto Todos quieren venir A alimentarse De él Porque lo ven Bien Eso es Nuestra meditación Así que ¿Qué podemos nosotros Pensar aquí? Lo que podemos pensar Fundamentalmente Es Que Si Dios nos llama A producir frutos Indefectiblemente Nadie puede Nadie puede Esquivarse De esto Nadie puede Esquivarse De esto Pero que no se puede Producir frutos Si no estamos unidos De Jesucristo Porque sin mí Nada podéis hacer Nada Dice el Señor En serio Y en los colegios Y en los hospitales Y las obras materiales Y la iglesia que hicimos Y aquellas cosas Que salieron en la televisión Y todo ese apostolado Que salió Nada podéis hacer Sin mí Aquello es Nada Nada Si no fue Unido A Jesucristo Por la vida De la gracia Por la unión Íntima con Él Por la amistad Con Dios ¿Y quiénes son Los amigos de Dios? Si no solamente Aquellos que hacen La voluntad del Padre Esos son los amigos De Dios Son los únicos Amigos de Dios Hasta aquí Nuestra meditación Muy bien Vamos a hacer oración Inspirados Por el texto Que estuvimos Leyendo Y Pidiendo a Dios Las gracias Que necesitamos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Te doy gracias Señor Por iluminarme Tanto En esta En esta lección divina Y Quiero reconocer Mis faltas Y mis pecados Y pedirte perdón Por todas las veces Que Fui un Sarmiento Rebelde Que quise Florecer Con Con Hojas Y Pero no unido a ti O Estar no unido a ti Y sin embargo No producía frutos Y sin embargo Ahora entiendo Señor Que Siempre me pides frutos Siempre me pides frutos De santidad Y por eso te pido Perdón Señor Por Mi Indolencia Por mi infidelidad Porque Todos los días Me llamas A servirte mejor A unirme más a ti A producir frutos De santidad Y sin embargo Todos los días Todos los días Vuelvo a decirte Señor Hoy no Mañana empiezo Mañana vuelvo a ser Por eso te ruego Señor Que Que me perdones Y que Que me concedas tu gracia Que yo pueda estar unido a ti Que pueda estar cada día Más unido a ti Y cada día pueda producir Más frutos de santidad Que con las uvas De 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 mi oración De mi trabajo De mi entrega De mi fidelidad a ti Con esas uvas Sean tan dignas Tan Tan jugosas Tan llenas de tu savia De tu presencia Que De ellas se pueda Con ellas se pueda preparar El vino de tu mesa Bendito seas Señor Porque Con tan poca cosa Quieres hacer tanto Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Y por los siglos De los siglos Amén Muy bien Para la contemplación Lo que vamos a Pensar Es Vamos a Imaginarnos Cada Cada una De estas De las obras Que nos Santifican Comunión Oración Meditación Rosario Lectura de las Sagradas Escrituras Obras de misericordia Corporales Y espirituales Estudio de la Sagrada Escritura Estudio del Catecismo Lectura espiritual Ejercicio de las Virtudes La paciencia En las adversidades Todo ese tipo De cosas Cada una Cada una De las obras Que puedas Recordar Haciendo un examen No vas a hacer un examen Ahora de tus Pecados Vas a hacer un examen De los frutos Y entonces A cada una De estas obras Le vas a dar Vas a Imaginar Que es como Una uva Como un Una uva Una sola uva Pero Que tamaño Va a tener Y vas a Imaginarte Que el tamaño Depende de Las disposiciones Si comulgaste Por ejemplo Con atención Si comulgaste Con Con Devoción Preparando Tu corazón Atendiendo A quien Estabas Recibiendo Si fue Con toda Buena disposición Si comulgaste En gracia Entonces Podés pensar En una uva Jugosa Bien cargada Grande Si en cambio Te acordaste De una Comunión Mal hecha Sin preparación O peor todavía En estado de pecado Entonces tu uva Va a ser Pequeña Y amarga Así vas a pensar De cada una De tus obras De cada una De las cosas Que haces La oración En la Meditación En el estudio En las obras De misericordia En los sacramentos Que recibas Todo lo que hagas Pensalo como una Cada una De estas cosas Que hagas Una uva Cuando la cosa Buena La haces mal Tu uva Va a ser Chiquita Y amarga Al final de todo eso Mira que tenés Y pregúntate Si de todo esto Que tenés Delante Se puede hacer Un buen vino Y no olvides Que solamente Un buen vino Puede ser presentado En la mesa De las bodas Del Cordero En la eternidad Y te dejo Con mi bendición En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén